... 13 horas 2 minutos en la República Argentina, les decimos muy buenas tardes y sean bienvenidos a la segunda edición de este domingo de Chacra TV Noticias en donde le acercamos los temas más relevantes de la jornada y que ya mismo comenzamos a desarrollar con estos títulos. A 10 años de la resolución 125, AXOJA aclaró que la soja no es un yuyo. La asociación emitió un comunicado al cumplirse un nuevo aniversario de la movilización del campo que culminó con un enfrentamiento con el gobierno nacional. Cambiamos de tema, tenemos que hablar de industria. Ya fue el ministro Cabrera quien ahora está pidiendo a los empresarios tener una agenda positiva. El titular de la cartera de producción aceleró hoy que luego de décadas de inestabilidad y políticas erróneas para hacer frente a una economía fuerte y dinámica se necesita de empresarios serios y protagonistas porque algunos crecieron a costa del Estado, a costa de todos los argentinos. Y ahora hablamos de Chile, sí, esto está sucediendo prácticamente en estos momentos. Ya Sebastián Piñera asumió como nuevo presidente, el mandatario asumió el cargo en una ceremonia realizada en el Parlamento, en Valparaíso, acompañado allí por mandatarios de 7 países de la región, entre ellos Mauricio Macri y cerca de 1.400 invitados. Por su parte, en un mensaje publicado más temprano por Facebook, bueno, Bachelet ya se despidió. Tenemos que hablar ahora ya mismo del deporte porque en Neuquén se corre la segunda fecha del turismo carretera. Cambiamos ahora el ámbito de la información. Tenemos que hablar de Brasil, el socio mayoritario de este Mercosur que atravesó también diferentes problemáticas económicas y que ahora parece haber puesto fin a ese ciclo porque salió de esta recesión. Consiguió por lo menos una cifra positiva en su balanza comercial. El informe. El estatal Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas informó que la economía brasileña creció 1% tras dos años de profunda recesión. Los economistas del mercado esperan que esa recuperación se mantenga y que la mayor economía de Sudamérica alcance un crecimiento del 2,89% en el año 2018 y del 3% en el año 2019. Según el organismo estatal, el Producto Interno Bruto de Brasil sumó 6.559,9 billones de reales, unos 2.049,9 billones de dólares en 2017, con lo que la renta per cápita del país se ubicó en 31.587 reales, unos 9.870,9 dólares, con un aumento del 0,2% en términos reales. La recuperación económica de Brasil fue impulsada principalmente por el sector agropecuario, cuya producción se expandió el año pasado en un 13% gracias a la cosecha récord de granos alcanzada por el país, seguida por el sector de servicios. El otro factor que permitió la recuperación de la economía brasileña el año pasado fue el consumo de las familias, que aumentó el 1% en comparación con 2016. Volvemos a Buenos Aires para hablar de cómo se encuentran las condiciones meteorológicas. En este momento el cielo se encuentra parcialmente nublado, la temperatura 23 grados dos décimas, humedad 51%, y queremos recordarles como siempre a usted, bueno, nuestra madre, la realista Chacra, por supuesto ya está la edición de marzo, se puede conseguir y ya tenemos allí información sobre la importancia que tiene para el mercado ganadero, mercados como China, que ya ha tenido fuertes demandas hacia el producto en nuestro país, y también las nuevas normas que está impulsando el Gobierno Nacional en lo que tiene que ver con los agentes fitosanitarios. No se pierdan ya la edición de marzo de Chacra, la revista del campo. Continuamos avanzando en este domingo, tenemos que recordar que hace 10 años se publicaba aquella resolución, la 125, que dio inicio a una disputa entre el Gobierno y el sector agropecuario y ganadero. Terminó cuatro meses después en un debate que se extendió hasta la madrugada, en julio de 2008, donde finalmente fue en la Cámara Alta que se llegó a una decisión final y que no dio el paso a esta normativa que había propuesto el Gobierno. El hombre encargado de decidir con ese voto fue quien entonces era el presidente del Senado, Julio Cobos, quien recuerda aquel momento de esta manera, en este informe especial que hemos preparado en Chacra TV a 10 años de la 125. El 11 de marzo de 2008 comenzaba a escribirse una historia más en la política argentina que terminó teniendo un desempate en la Cámara Alta del Poder Legislativo. ¿Qué recuerda aquel 11 de marzo de 2008 y del 17 de julio de 2008, Senador Cobos? Yo recuerdo que ya en la última parte del gobierno del expresidente Néstor Kirchner se habían subido las retenciones por decreto o por resolución del Ministerio de Agricultura y ya había cierto malestar y se agravó la situación cuando sale la resolución cuyo número ha quedado en la historia, la 125, y ahí comenzaron a expresarse en diversos puntos del país lo que fue creciendo y bueno, donde se empezó a complicar después, fundamentalmente después de Semana Santa y en la propia Semana Santa, con lo que todos sabemos, cortes de ruta y todas estas cosas. Así que uno, cuando nos tocó tratarlo en particular en el Senado fue el 17 de julio, pero previo a eso hubo todo un proceso, que lo recuerdo muy bien, proceso que quizás la primera parte fuerte fue cuando yo pido la intervención del Congreso para tratar este tema, porque lo cierto es que son atribuciones del Poder Ejecutivo el tema de los derechos de exportación, pero como era un tema tan conflictivo que ya había escalado, ya había sido, pasaba a ser un tema sectorial, a un tema de conflictividad, entonces dije que mejor que lo trate el Congreso. Así me expresé yo públicamente. Fue el día, no sé si te acuerdas, que lo detienen a De Angeli. Yo me acuerdo, claro, yo me acuerdo que era justo el día del padre, ese domingo iba a ser, y esto fue un sábado, habían venido, yo tengo tres hijos, habían venido dos de mis hijas para pasar acá, ya estaban viviendo en Mendoza, pues estaban estudiando, y vinieron acá y bueno, recuerdo que les dije, chica, está el tema muy complicado, me vengo al Congreso de la Nación, estuve acá, viendo el tema este, me acuerdo que lo llamé a la Presidenta cuando vi esas imágenes, le pedí que saliera a hablar alguien a aclarar si no salía yo, bueno, después creo que salió un rondazo, y volví a insistir ahí en lo personal sobre la necesidad que el tema lo tratara el Congreso. Bueno, no hubo ninguna respuesta en ese día, y ahí yo hice mi postura, la formulé ese mismo día, a la noche, ¿no? Y bueno, después la Presidenta decidió enviarlo al Congreso. Entonces, bueno, ahí comenzó un... eso ya, pero se notaba una descompresión del tema. Pero después, obviamente, que lo que... la idea del Congreso era tratar de buscar algo superador, consensuado, no que se aprobara o se ratificara en los términos que estaba establecido en la resolución, porque si no, no iba a tener ninguna... no íbamos a terminar con el problema. Es decir, íbamos a tener una ratificación, un respaldo más, a lo mejor del legislativo, pero todos sabemos que esto no estaba bien y que debía cambiarse. Y es así que, bueno, lo que primero sugerí, me acuerdo, cuando llegó a tratamiento acá, que vinieran los gobernadores a expresarse. Yo hablaba con los gobernadores de la economía vinculada al tema de retención, y me decían, nosotros, gobernador, nos tocan algo del vino y salimos a expresarnos. Bueno, entonces los llamé a ver si de ellos podía salir alguna idea superadora de esto. Más allá de los proyectos, que habían cinco proyectos que se habían presentado, uno era Reutaman, Berani, había otros senadores que ya no recuerdo, ¿no? Pero bueno, me acuerdo que vaciaron esa reunión del Poder Ejecutivo y solo vinieron tres. Alberto Rodríguez Sá, el actual gobernador de San Luis, el actual gobernador de Córdoba, Esquiareti, y el entonces gobernador Hermes Wiener de Santa Fe. El resto, todos me dijeron que venían y después no vinieron. Ahora vos ven que vienen todos, ¿no? Cuando hay... Fue que es importante, estamos viviendo en un país federal y qué mejor que escuchar la palabra del gobernador, ¿no? Sobre todo ahora que cada provincia trabaja, nosotros venimos con una cultura muy fuerte, trabajar lo público y lo privado, bueno, Mendoza, San Juan, por el tema de lo que es el tema vitivinícola. Así que a mí me costaba entender que esto no se podía resolver de la mejor manera. Bueno, y después, bueno, se fueron cada uno tomando posturas y, bueno, se llegó hasta el 17 de julio transitando ese camino. Fue bastante doloroso, con muchos cortes de ruta. El país, convengamos, que estaba paralizado, ¿no?, con este tema. Justamente sobre eso le iba a preguntar. La sociedad, tal vez como en pocas ocasiones, o en ocasiones puntuales, tomó una participación, simbolucró a algunos de una manera, otros de otra, pero fue tapa durante varios días y mucho tiempo en todos los medios nacionales también, ¿no? ¿Cómo veía usted desde el lugar que le tocaba ocupar, que en definitiva era estar también en la Casa Rosada y un poco en el Poder Legislativo y con el reciente inicio de la actividad parlamentaria? ¿Cómo usted, porque fue mucho tiempo para todos los días en la cabeza pensando y ahora pasó esto y ahora pasó otro y qué dirá, hasta dónde llegarán, cuándo se resolverá. ¿Cómo lo vivió usted? Bueno, yo creo que se vivió con mucha tensión, ¿no? Mucha tensión, pero con muchas ideas para aportar. Yo me acuerdo que le mandé varias cartas al presidente dándole ideas y alternativas para salir adelante de esto, ¿no? Desde sustitución del impuesto a cambio de inversión, como lo habíamos hecho con el impuesto a los vinos de Pumante, cosas que podían destrabar el tema. O tratar los proyectos de los senadores, que la verdad es que con poco esto se arreglaba, porque también había un desgaste de los dos lados, del Poder Ejecutivo o de la dirigencia política, pues todo se desgastaba, los gobernadores, ni qué hablar, porque esto en cada provincia se sentía, recordemos, aunque están los supermercados vacíos, ya el tema, por eso se generalizó tanto y tomó parte de la sociedad el conflicto, pero no toda la sociedad vive del campo, es un país agrícola, ganadero, pero, bueno, todos tienen otra actividad, pero sin embargo se veía perjudicada la vía normal del ciudadano y también se resentía la economía, porque si bien el campo no genera todo el PBI, del país, pero si el campo anda bien, normalmente anda bien el resto de las economías, por la relación que hay y por el efecto multiplicador que tiene. Así que, bueno, fueron momentos muy duros de tensión, de lucha, de manifestaciones, que ya se veía el agotamiento. Yo creo que se llevó al 17 de julio ya con las últimas energías, tanto desde el gobierno, el Poder Ejecutivo, como desde el campo, pero lo que pasa es que lo del campo era, se sentía tanto el respaldo de la ciudadanía, que, bueno, no daban lugar a que el tema se diera por terminado, sino era a través de una salida consensuada, o dejar como estaban antes del tema de las retenciones, que ya había, como yo te decía, ocasionado algún malestar, porque se venían incrementando, empezó Dualde con el tema de las retenciones, pero con cifras de un dígito y después, bueno, se fue escalando hasta el 35%. Pregunto, a 10 años, ¿se puede hacer algún balance, ya sea desde lo político, institución del Estado, como también de las instituciones del campo, que eran quizás los elementos, los actores principales con rúbrica de esta disputa? Yo creo que se aprendió a resolver los temas de otra forma. Y fíjate que el actual gobierno, cuando remite algo al Congreso, está permeable, está poroso a recibir sugerencias e inquietudes, y si tiene que rebobinar, rebobina. Entonces, esto hace una madurez de encontrar a través del diálogo los consensos necesarios que se necesitan. Desde el campo, bueno, a ver, el gobierno actual había asumido un compromiso, y que creo que todos los candidatos a presidente lo asumieron de ver el tema de retenciones, y se dio por terminado de un día para otro con las retenciones, fundamentalmente, de las economías regionales, y en lo otro se fue hablando de una gradualidad que se está cumpliendo a razón de un 5%, lo cual, a nivel fiscal, con las necesidades que tiene el gobierno, es un esfuerzo grandísimo. Pero está por delante, bueno, el cumplimiento de la palabra, y es por eso que, bueno, este tema ya ha quedado en el olvido, pero, bueno, se reflota a lo mejor ahora por estos 10 años que han transcurrido en el país y en la vida de cada uno. Pero lo cierto es que se ha ido avanzando en los temas de relación entre el gobierno y el campo, y obviamente siempre aparecen los vaivenes y los obstáculos, cuando no es la caída del precio de la soja, que entre otros no, pero los cereales, los granos en general, que ni qué hablar si hubieran estado las retenciones a lo que estaban, con un dólar que ha estado prácticamente calmo, recién ahora está recuperándose, y después están los vaivenes de la naturaleza. Nosotros los puyanos miramos al cielo para ver que no caiga piedra, el agua no es problema porque nosotros, o sea, es un problema porque administramos por riego, por goteo, contamos las gotitas de agua que caen y tenemos muchas obras de riego, pero en la pampa húmeda se depende del régimen de precipitación, y estamos ahora transitando una época complicada, eso siempre lo vamos a tener porque la variable de la naturaleza con los cambios climáticos, con todo esto, obviamente que bueno, ahí está mucho la parte del riesgo que tiene el productor, por eso es una tarea sacrificada, no solo son los precios, sino también qué dispone la bendita naturaleza. Vuelvo a hablarle de las entidades del campo, la mayoría o las más importantes, para preguntarle cómo evalúa el rol que tuvieron, cómo se desempeñaron en aquel momento, si hubo una evolución a partir de ese hecho, si hoy se sientan en una mesa distinta, o para muchos recién ahí nacieron y no existían, ¿cómo evalúa usted todo eso? Mirá, yo tenía relación porque había sido gobernador de mi provincia fundamentalmente con dos entidades, con Inagro y Federación Agraria, pero fundamentalmente con Inagro, no tanto con la sociedad rural ni con el CRA. Pero fue una muestra de convivencia, porque entre ellas había internas y había posiciones distintas, porque por ahí los intereses, obviamente, la sociedad rural y la Federación Agraria, creo que estaban bastante contrapuestos. Lograron juntarse, lograron limar a Pereza y trabajar en conjunto. Y tal es así, que después, inclusive de la 125, porque lo que lo unió en ese momento fue a todo, bueno, dar por terminada con esta resolución. Pero después tenían que mostrar la capacidad de convivir ya para planificar el futuro, no solamente para ir en contra de algo. Y creo que hubo bastante convivencia, los dirigentes, bueno, Janví, Abusi, de los que recuerdo, de la sociedad... Luciano Migue. Luciano Migue. Bueno, hombre, bien preparados para enfrentar esto, creo que tuvieron buena capacidad, después tuvieron la capacidad también de entregar esta responsabilidad, alternando con otros dirigentes. Y yo, y bueno, si bien no hay una necesidad de estar todos juntos, demostraron que las fuerzas de producción del sector agrícola ganadero pueden convivir, pueden encontrar intereses comunes, que es lo que necesitamos en el país, ¿no? El objetivo general, meta colectiva y ceder a cada una, por ahí, de las pretensiones en pos del bienestar general. El sector agrícola ganadero pasó a tener otra importancia, o por lo menos era atendido por tanto legisladores, como la Casa Rosada también, a partir de aquel momento. Algunos, inclusive en el Poder Legislativo, tuvieron sus representantes directos, pero ¿hasta dónde eran representantes del sector y hasta dónde de una fuerza partidaria? Porque fue un tema que en algún momento transitó por los pasillos de este edificio, ¿no?, en el Congreso. Lo que pasa es que mucha gente, claro, vino, los agrodiputados, me acuerdo que se llamaban, lo que pasa es que esto de hay que mover el elefante, esto no es fácil, ¿no? Entonces uno viene a lo mejor con toda la expectativa y me pongo en el lugar de ellos, ¿no? Asumieron la representatividad quizás de un sector a través de un partido político, porque ellos no formaron el partido del campo, vinieron dentro del radicalismo, dentro del peronismo federal o dentro de otras fuerzas políticas y se hicieron legisladores. Pero bueno, costó, porque la verdad que no pudieron sacar impotentes leyes, no se pudieron cambiar las retenciones, ni derogar, ni convencer, siguió el sistema tal cual. Pero creo que fue una experiencia valiosa para ellos, recuerdo Burja y le, bueno, terminó siendo ministro de Agricultura, le sucedió el actual que si bien en ese momento Luis Echeverri no tuvo una participación primaria en el tema porque estaba otra dirigencia, bueno, le permitió a lo mejor pasar de la actividad gremial a sentarse gremial empresaria del campo al otro lado del mostrador. Y bueno, cuando vos defendés un interés particular, es ese interés, y vos es como un sindicalista, Moyano defenderá a los camioneros, pero él si está del otro lado tiene que velar por el resto de la sociedad. Bueno, y ahí es distinto el tema. Así que bueno, por ahí se encuentran con esa nueva responsabilidad y ven que no es tan fácil, ¿no? Por eso hay que estar en cada sillón para saber cuál es la responsabilidad que uno tiene. Sí, sí, la banca representa a más de una fuerza, la del sector representado. Y más de un interés, no solo más de una fuerza, sino más de un interés, que es el interés general. Nosotros, vos fíjate, nosotros tenemos dos cámaras acá, ¿no? La Cámara de Diputados, que vela por los intereses de la gente, pero también nosotros, no solo tenemos que velar como senadores los intereses de la gente, sino de los estados provinciales, porque estamos representando a las provincias. Entonces, bueno, tenemos que ir compatibilizando esos intereses, pero en definitiva nos debemos velar por el interés general, que es el bien común. ¿Cómo se le ocurre que puede mejorarse, ha mejorado mucho, el diálogo entre los representantes en el pueblo legislativo y el sector agropecuario, para que su voz también tenga una representatividad bien notoria? Mirá, yo creo que se ha avanzado mucho. Acá, en las comisiones, cada vez que se trata un tema, invitamos a todos a exponer. Estén a favor, estén en contra. En el Senado rige un clima de respeto, de armonía, porque acá ni se aplaude, ni se chifla, ni hay bravuconada, porque esto no va. Por ahí no es lo mismo en la Cámara de Diputados, pero esto no impide que no sea un elemento, un impedimento para que se convoque al diálogo. Acá está abierta toda la puerta de los senadores, de los diputados y de las comisiones. Yo creo que el diálogo es bueno. Siempre, cada tanto, se están tratando algunos temas de la problemática regional, cada vez que hay una emergencia climática, salimos todos, salimos todos a respaldar y no hay un interés mezquino. Pongo el caso de las peras cuando hubo ese conflicto y las manzanas que salimos las provincias para que se atienda la emergencia y nos acompañaron el resto. La verdad es que el camino de diálogo ya está abierto. Depende del grado de inquietud que tenga cada una de las entidades. No puedo acompañar. Y esto no significa que estoy traicionando a nadie. Estoy actuando conforme a mis convicciones. Así que yo le pido a la presidenta de los argentinos que tienen la oportunidad enviar un nuevo proyecto que contemple todo lo que se ha dicho todos los aportes que se han brindado gente de afuera o aquí mismo. Que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Voto mi voto no es positivo. ¿Cómo cree usted que está en el imaginario colectivo el nombre Julio Cobos y cómo le gustaría que la historia lo juzgara? Yo la verdad fue un momento difícil en esa decisión porque uno estaba recién asumiendo un gobierno y bueno y tuve que tomar una decisión pero ahí ya te digo yo ya privilegié puse en la balanza la paz social más que en el interés sectorial porque eso yo sabía que a la larga esa resolución se iba a caer sola porque era imposible mantener pero bueno el tema ya había trascendido como bien vos lo decía ya no era un tema del campo era un tema de la sociedad. Entonces bueno dije en su momento bueno que la historia me juzgue obviamente la historia se escribe a lo largo de muchos años yo terminé mi rol mi función como vicepresidente me fui a mi casa volví a recuperar mi profesión de ingeniero porque yo trabajé 22 años en la parte privada antes de ser gobernador y es lo que me preparó soy ingeniero me amo esta profesión así que sin ningún problema me acomodé pero bueno vinieron requerimientos del partido y la ciudadanía de Mendoza me dio un amplio respaldo para ser diputado y después para ser senador de la nación por lo menos te digo en lo que hago a lo que me represento de representar la provincia la gente tiene una valorización favorable por lo menos de lo que tuve que resolver en su momento Dos más esta es casi íntima ¿esperabas que llegara a ese momento de tener que definir entre 36 36 o prefería que no hubiera preferido que no llegara nunca? No yo me acuerdo que miraba ese 36 36 y vos sabés que por el reglamento vos tenés que cuando se da un empate porque es algo que nos están dando entonces se tiene que volver a abrir la discusión el debate cerrar y volver a votar bueno eran las 4 y media de la mañana yo propuse eso y volvieron a votar claro cerraron el debate ya no hay más estaban todos agotados habían hablado todos los 72 senadores y bueno y otra vez vi el 36 36 lo tengo grabado en la retina esa imagen y bueno y ahí yo pedí el cuarto intermedio porque la verdad que llegar a esta situación yo decía no puede el vicepresidente siempre está el país dividido con un cuarto intermedio y con la posibilidad de llevar a un acuerdo que se llegaba esto se resolvía de otra manera asumí esa responsabilidad tuve que desempatar pero creo que fue un conflicto totalmente innecesario ¿el teléfono sonó o no sonó y no atendió? no lo atendía Alberto Fernández el jefe de gabinete el único que atendí en momentos previos cuando me lo pidió el senador Pampuro que lo atendiera porque yo no quería atender a nadie ya estaba todo trazado solo que había transmitido el inquieto a los presidentes de bloque en que yo iba a pedir un cuarto intermedio y le pedía que accediera no accedió a ninguno solo una senadora la senadora Estensoro de la coalición cívica levantó la mano favorablemente para producir un cuarto intermedio a 10 años de la 125 senador Cobos ¿qué mensaje le daría hoy al campo? el campo bueno siempre mensajes de reconocimiento porque sé conozco el tema por familiares que se dedican a esa actividad es una tarea de mucho riesgo es muy sacrificada pero necesitamos de un campo un campo productivo un campo creativo los chicos que están hoy con sus padres o sus familias trabajando necesitamos que que se perfeccionen que estudien carrera universitaria pero si está en su vocación continuar con la labor que realizan sus padres o que realizan sus abuelos bienvenidos con mayor efectividad con mejores condiciones de vida y bueno y necesitamos del campo así que mientras más sea lo que trabajen en esta sana y noble actividad y sacrificada bienvenido así que mi mensaje es de esfuerzo de continuidad de lo que están haciendo y de pre-exposición para escuchar las inquietudes que seguramente son muchas por las que atraviesa el sector del campo era la palabra del ex presidente de la cámara alta en el congreso y actual senador julio cobos recordando la resolución 125 a 10 años de su comunicación oficial y hasta aquí llegamos con esta segunda edición del noticiero de chacra tv en este domingo pero por favor quédense con nosotros porque ahora tenemos un especial con lo más destacado de chacra tv para hablar de maquinaria agrícola y luego a las 14 ya tenemos más noticias nuevamente ya con leonardo con leandro martínez nos reencontramos luego de chacra tv Gracias por ver el video.